Buena prueba de ello es cómo el diario oficial de Castilla-La Mancha, el pasado sábado, publicó la orden de elaboración de los presupuestos para el año 2021. Además, unos presupuestos comprometidos en ese acuerdo, en el sentido de dar prioridad a las cuestiones sanitarias, de dar prioridad a las cuestiones sociales y también dar prioridad a la economía. Esos serán los grandes parámetros con los que nos enfrentemos a lo largo de la elaboración de estos presupuestos. El acuerdo con Ciudadanos, con el Gobierno y con el PSOE, contempla un anexo presupuestario que se va a ir desarrollando a lo largo de las próximas semanas, a efectos de que los presupuestos que vengan a partir de 1 de octubre sean unos presupuestos que contemplen esas prioridades políticas, sociales, económicas y sanitarias.